En un rincón en proceso de olvido, de una biblioteca en vísperas de abandono, libros y libros, revistas y demás publicaciones impresas, veían transcurrir sus días bajo el polvo. Yo digo que es práctico buscar informes en algún libro. Cuando yo la pueda brindar, eso me da ya al instante con solo un clic. Acertado argumento, señora Kung Fu. Pero un todo en uno como usted jamás podrá ser comparado con un especialista detallado y experto como nosotros. Yo tengo un punto que intento preguntarle por la receta de la salsa caribeña. Creo tenerla incompleta. Bien, ahora la posición número dos, levantando los brazos hacia adelante. Sí, sí, pero yo tengo estas respuestas rápidas y efectivas, inherentes al mundo de hoy, en horas innecesarias de búsqueda y... ¡Objeción! Un estudiante se las necesita. Nadie se hace profesional buscando en internet. Hay que ir directo a la fuente. Y como la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, entonces no hay que discutir. Es que copiar y pegar es como hacer sin pensar, que es señal de poco saber. ¿Y nere qué? Inherente, que es propio, característico. ¿Comprendes, mi querida validosas? ¿Qué? Quizás la receta sea una pizca de ambos mundos. Digamos que dos o tres tazas de libros. ¿Y una cucharadita de Google? Cocina nos ha servido una interesante evidencia de que tanto usted como nosotros somos necesarios. ¡Muy interesante! ¡Muy interesante! ¡Ja, ja, esperanzador! Pero eventualmente la recrecerá tanto, que ustedes terminaré desapareciendo. ¡Se los dije! ¡El fin de acento! ¡Lo sabía! ¡Cien! Nos van a llevar a la hoguera, como los nazis en 1940, o peor aún, como nos ponió la biblioteca de Alejandría. En aceite virgen, con una pizca de sal y pimienta. Va, a los diarios nos pasa a diario. Y a diario se publican libros. Justo hoy anuncio el lanzamiento de uno de poemas, los escritos secretos de un tal Héctor Valera. Pero ustedes tienen tanto tiempo aquí, que han enloquecido. Si ya hasta hablan. ¡Porque en la sala! ¡Oh, oh! ¿Qué ruido es ese? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles diecinueve de... ¡Miercoles! ¡El conserje! ¡Combra! ¡Adiós, caro, caro! ¡Dale prisa, vanidosa! Publicación color de rosa, de pocas luces más tan hermosa. ¡Shh! ¡Voy a morir! ¡Se le destruirá! Calma, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y tal vez dentro de poco seas parte de otro periódico. ¡Basta! Debemos hallar el recurso legal para sacarla de allí. ¿Qué dilema? ¿Cuál dilema? Dejen de filosofar. Busquemos una fórmula, se acaba el tiempo. ¿Y cómo pretenden aperturar la canasta del trash para accesar y sacar la revista? ¿Trash? ¿Acesar? ¿Aperturar? Dios mío, estamos perdidos. Eh, Copu, ¿qué significa la palabra dilatría? Eso la mantendrá ocupada un rato. Es un asunto de lógica. El dilema es que habría que arriesgar un libro por una revista. Tal vez lo mejor es no hacer nada. Y el fin justifica los medios. Eso no lo dijo Maquiavelo. No importa. Es un asunto de cocina. ¡Expléguese! ¡Sí! Solo una pizca de ingenio, una libra de valentía y una onza... ¡Es cierto! Una libra, el peso. Un libro pesado puede dejarse caer sobre la palanca para abrir el zafacón. Entonces, lo lógico es que vaya usted. Que el libro del Quijote me acompaña por ser el más alto. De altos espíritus es preciar las cosas altas. Páginas a la obra. Dios nos ayude contra este gigante. Muy bien, Quijote. Adelante. Bien, allí voy. ¿Qué ocurre? Pero, ¿a dónde va? Todo está calculado. No se preocupe. Apúrese, señorita. Salga. Es que el periódico me está aplastando. Hombre, por favor, déjela salir. No sea cabezadora. Mi lugar está aquí. Joder. Se quedan de tinta. ¿Qué pasó? Cielos. ¿Qué has hecho? No te preocupes. Terminará colocándolo en su lugar. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso no lo esperaba. Esto es insólito. Alguien finalmente está leyendo. Las paradojas que da la vida. ¡Qué gran cosa! Esto ocurre todos los días en cualquier biblioteca del mundo. Pero no en esta. Campo, ¿pudo usted por casualidad encontrar la palabra que le pedí? Después hablemos de eso. Que no ven lo que hicieron. Quiero decir que ya no sabe tanto como antes. Se fue la luz. ¡Ay, no! Bueno, amiga, ha sido un placer. Seguimos conversando mañana, ¿eh? Uy, uy. La todopoderosa tiembla de miedo. ¡Que quede eso para el expediente! ¡Otra evidencia de las ventajas de Nena! ¡Ya, por favor! ¡No, déjenla! La pobre se va a estropear. ¡Sí, ya! ¡Orden en la sala! De todos modos, mañana no recordará nada. Cambiamos de tema. Filo, ¿qué podría decirme usted acerca de Sócrates? De eso yo solo sé que no sé nada. Y así fue. Como los libros de este cuasi olvidado almacén volvieron a la vida. Recibiendo ahora más a menudo la visita de aquel curioso conserje que había descubierto en aquellos polvorientos libros todo un nuevo mundo de conocimientos y aventuras, dejando de ser solo un montón de papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!